3 ideas globales que son las que vamos a trabajar pos acuerdo fiscal hay una fuerte tarea de cruzamiento de datos a partir de cada una de estas exteriorizaciones cada uno sabe perfectamente cuáles son las obligaciones impositivas que se tienen desde el fin de comiso habrá un cruce de información en función de la actividad que desplieguen aquellos que se incorporan al acuerdo fiscal por otro lado, vía el régimen de información que tenemos instaurado por la resolución general 2419 del año 2008 dos aspectos fundamentales a tener en cuenta por un lado la verificación de inversiones o aportes por parte del fiduciente y o titulares de deuda o certificados de participación para los fideicomisos financieros y por el otro lado un análisis de la capacidad patrimonial para enfrentar ese tipo de inversiones teniendo en cuenta también que la capacidad patrimonial surge de la actividad que ha venido desplegando también un fiduciante en función de sus niveles de facturación en función de sus declaraciones juradas de ganancias hay un cóctel de información impositiva que utiliza la FI para hacer este trabajo de información y por último un tema a perfeccionar que es la necesidad de instrumentar un nuevo régimen de inscripciones impositivas de los fideicomisos ir perfeccionándolo acá no va a haber un cambio global sino un perfeccionamiento gradual de nuestra captura de información de nuestro sistema de cruces de nuestras interfaces con otros organismos del Estado para poder hacer más simple y más sencillo el uso de esta herramienta que como lo dijimos cuando arrancamos la charla entendemos que es un vehículo canalizador importante del desarrollo económico del país señores nada más muchas gracias y espero que esto les haya servido a ustedes gracias gracias Gracias.